En el caso de los nombramientos, el secretario de gobierno y el oficial mayor han estado anunciando públicamente los nombramientos, sus currículums y lo mismo va a ocurrir con otras dos áreas de la administración que actualmente van a permanecer con encargados de despacho en lo que termino de seguir revisando currículums para tomar la mejor decisión. ¿Cuándo estaría ya tomando posición el secretario de desarrollo social, el delegado de la mesa? Yo espero que no pase de un par de semanas que termine de hacer un análisis, por lo pronto el director de desarrollo social tiene plena autorización y facultades, desayuné hoy en la mañana con él un desayuno de trabajo para que siga en marcha y aprovechar también para hacer algunos ajustes en la nómina de esa secretaría, adelgazarla y hacer programas para la gente. La ley establece, la ley electoral, que 90 días antes de una jornada electoral, pues cualquier persona que desempeñe un cargo público la debe de dejar. Sin embargo, con los tiempos de los partidos políticos también y sus reglas tendrán algunas definiciones, por lo que hace al gobierno lo que estamos tratando de hacer simple y llanamente es que quien desee participar en un proceso, pues lo haga en una condición en donde también su competidor, etcétera, va a estar en las mejores condiciones y los recursos públicos y las acciones del orden público, pues también no sean un desequilibrio en alguna competencia. Ha habido diversas de la secretaría, nada más en Tijuana ha habido en la secretaría de Economía, Rosalba López, Tulio Cardona también presentó su renuncia, entre algunos otros funcionarios que ahí andan buscando aspiraciones, Max García en la secretaría particular, Raúl Lex en la coordinación del gabinete, entre otros, pues que seguramente esperarán también los tiempos que los partidos marcan y bueno, ya ellos si deciden ir a participar, bueno, lo harán de acuerdo a esa regla.